Hola a todos y bienvenidos Hoy aprendemos el buen vocabulario sobre la ropa Malabes Malabes Ropa Fustan Fustan Vestido Camis Camis Camisa, camiseta Bintal Bintal Pantalonis Tanura Tanura Balda Sutra Sutra Chaketa Mataf Abrego Bedla 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 Trahe Melaabes Dاخliya Melaabes Dاخliya Ropa interior Rabta Rapa Rapa Tato Rapa Hizam Hizam Sinturon Jaurab Jaurab Calcetines Calcetines Hidaa Hidaa Zapatos Ubaa Ubaa Sombrero Gorra Escros Sinturon Tintor внутри De Du ulation Gracias.